El Megafinde es un evento que nosotros hacemos dentro del marco del Black Friday, del Viernes Negro, después del Ciberlunes, como una alternativa para nuestros consumidores que deseen obtener descuentos entre el 10 y el 50%. Tenemos todo tipo de productos, ropa, calzado, accesorios, perfumes, electrodomésticos, repuestos para vehículos, absolutamente de todo. ¿Qué versión es esta de Megafinde y cuánto esperan ustedes vender en esta edición? Esta es nuestra segunda versión, la primera fue en el 2017. El año pasado nosotros tuvimos una afluencia de alrededor de 7 mil personas más de las habituales. Este año esperamos duplicar esa cifra. Nuestras ventas se incrementaron el año pasado un 9%. Este año esperamos que con este evento se aumenten el 16%. ¿Tienen algunas ofertas especiales? Sí, sí señor. Nos hemos aliado con los centros comerciales, con los comerciantes y tenemos descuento desde el 10% hasta el 50%. ¿Qué dicen los comerciantes de este evento? ¿Cómo se sienten ellos? ¿Se sienten respaldados, emocionados? Hay un muy buen ambiente. La verdad ha sido un año difícil. El comercio ha sido uno de los sectores económicos que se ha visto bien afectado desde hace cuatro años. Pero con esta actividad esperamos repuntar y recuperar el tema de las ventas. Con el cambio de gobierno, con esta actividad que estamos adelantando, nos estamos ya anticipando a la Navidad, porque esa es otra de las cosas que queremos invitar a las personas. Creo que a muchos de nosotros no nos gusta la congestión de diciembre ni la forma en que nos atienden en algunos comercios. Aquí los invitamos a que se anticipen a las ventas, a que tengan buenos precios y a que tengan un excelente servicio al cliente por parte de nuestros comerciantes. ¿Cómo los compradores pueden identificar los locales que están haciendo todas estas ofertas y cuántos comerciantes están participando en esto? Bueno, eso que tú estás diciendo es muy importante. Megafinde tiene un logo que es el que ustedes pueden observar dentro de nuestra imagen publicitaria. Cada uno de los centros comerciales va a tener una valla con el logo de cada centro comercial, identificando que tienen el Megafinde. Y cada uno de los locales también va a tener una estrella que dice Megafinde. Estos comerciantes previamente se inscribieron con nosotros. Buscamos que fueran comerciantes que tienen buenas prácticas y que en realidad van a dar ofertas y servicios a los consumidores. Estamos hablando de que en San Andresito de la 38 hay más de 52 mil comerciantes que representan 26 familias. Aquí vamos a tener dispuestas para esta actividad 4.200 locales. ¿Con apoyo de quién están también organizando este Megafinde? Bueno, en esta actividad nos ha apoyado bastante nuestra federación, que es FESACOL, la Federación de San Andresitos de Colombia. Hemos venido también adelantando trabajo con la Alcaldía Local de Puente Aranda a través de capacitaciones en el nuevo Código de Policía para que los comerciantes tengan buenas prácticas con la Secretaría de Desarrollo Económico a través del programa Yo le compro a Bogotá. Queremos generar más de 3.000 empleos directos y 5.000 empleos indirectos. Y ahorita también estamos revisando el tema con la Secretaría de Gobierno. Bueno, eso a nivel distrital. A nivel nacional también a través de FESACOL estamos en una mesa gremial con el Ministerio de Hacienda, con la DIAN, con la Polfa, porque sí queremos apoyar, desarrollar e incentivar las buenas prácticas comerciales. Precisamente frente a la estrategia que están haciendo para hacer competencia frente a Black Friday y Ciber Lunes, también cómo ha sido ese trabajo en materia de redes sociales y ese trabajo virtual para que las personas vengan aquí a San Andresito de la 38. Bueno, desde hace cuatro años nosotros entramos en la onda del mercado digital y empezamos a construir nuestra página web y empezamos a tener presencia en las redes sociales como Facebook, YouTube, Instagram. Entonces lo que hemos hecho es que hemos invitado a los comerciantes a que tengan un punto de venta directo. Los locales son un punto de venta indirecto, pero el tener presencia en los medios virtuales hace que cualquier persona desde cualquier parte del mundo te pueda consultar. Entonces nosotros además estamos manejando una estrategia de 360 grados con los medios de comunicación y a través de nuestras redes sociales. Son 42 centros comerciales en el sector, ¿por qué solo 10 están participando? Bueno, el tema es porque hay personas a las cuales les es fácil cambiar su cultura, cambiar su chip, para otras no los es. Entonces este es un comercio que tiene ya más de 50 años. Nosotros estamos conllevando a las personas a que se den cuenta que el mercado es muy cambiante, que el consumidor tiene necesidades diferentes y que si no nos ponemos en línea con ellos, pues podemos tender a desaparecer. Eso lo han entendido los 10 centros comerciales que en este momento nos están acompañando en esa campaña. Bueno, para la próxima me imagino que se unirán más. Sí, mira, el año pasado en esta campaña estuvimos únicamente como 7 centros comerciales. Este año ya se han unido 10. Yo creo que evidentemente los resultados van a hablar por sí solos y eso va a motivar a los otros comercios a que se unan a esta actividad. ¡Suscríbete al canal!